hola a todos hoy voy a filmar un vídeo sobre un programador un programador universal para programar y o reprogramar o actualizar bios de computadora y mucho cosas más hoy no voy a mostrar cómo usarlo sólo voy a mostrar digamos en encomienda que recibí de programador como viene y qué adaptadores trae no es un programador chino universal programar tl 866 este programador viene de 21 con a y otro es cs digamos letras no pero casi no cambia nada y hasta lo mismo puede después hacer otra versión de programador soltando algunos conectores un zócalo más digamos bueno se puede usar con windows acá casi todas las versiones de windows está hasta windows 10 también tiene mira acá dice windows 10 de windows 2000 xp con cualquiera puede usar este programador para que usa programador para reprogramar generalmente es para reprogramar bios después de mala actualización en un notebook o mala actualización o se corta la luz cuando estaba actualizando bios y después no arranca más y muchos archivos de bios viene para actualizar ya sobre windows pero cuando no arranca computadora no puedes entrar en dos para actualizar para esto se usa estos programadores como viene programador programador es esto mini pro tiene un conector con por usb con computadora y bueno acá falta un conector y ccp es en versión a viene pero puede instalar en esta versión mismo si no comprar pero para reprogramar bios de computadora y mayoría de las casas alcanza esto y sobra digamos porque es reconoce muchísimo 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 chipset que más trae este programador un cable usb y soft soft está en idioma chino inglés después a otro vídeo voy a mostrar cómo instalar cómo instalar cómo usarlo bueno aparte aparte de esto es zócalo principal mucho chipset pone directamente estos zócalos y no tenemos montón de adaptadores era cuántos adaptadores vino con esto bueno único esto adaptador yo compré aparte en otro sitio pero porque me faltaba este adaptador pero normalmente mira todo esto adaptador es para todos los tipos de integrados tenemos no para sacar chipset meter adentro en un adaptador casi todo 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 se está acá presente normalmente si no también tenemos algunos algunos para hacer solo adaptadores para digamos para soldar patitas de un de una memoria o algo en esta placa y bueno soldar y hacer solo tu adaptador a tu necesidad por eso tenemos varias plaquetas y pines para soldar para que podemos hacer nosotros un adaptador que falta también tenemos como un extractor de chipset para sacarlo y poner directamente en un adaptador y me faltaba me faltaba que compre aparte pero igual alguno puede algunos conviene ya con esto cable mío no vino con esto cable es una pinzita también con contactos que puedes digamos agarrar sin sacarlo de plaqueta agarrar en un bios y reprogramar directamente usando en placa madre cuando está sin sacarlo algunas memorias bueno esto quería mostrar dónde comprar dejo link abajo a después en otros vídeos voy a mostrar cómo usarlo cómo instalar usar cómo reprogramar vídeos de una notebook por ejemplo que tiene falla chao hasta el próximo vídeo